Se van a llegar hasta los conductos principales que se encuentran formando en la parte periférica. Las vías biliares, desde ese punto de vista, se clasifica en vías biliares intra-hepáticas y extra-hepáticas. Vías biliares intra-hepáticas. Se inician a nivel de los conductillos que se encuentran en el espacio comprendido entre las células de los lóbulos. Estos conductos van a ir a desembocar a los conductillos periportales. Estos conductos periportales van a formar los conductos epiportales y así sucesivamente los canalículos biliares hasta formar los grandes conductos. Dos principales, uno izquierdo y derecho, que van a estar saliendo de vida. Los conductos intranobulibiales, periportales, epiportales y los conductillos o canalículos biliares que se encuentran en la parte interna se consideran parte de lo que es la vía bilial intra-hepática. Estos conductos están recogiendo en forma sincrónica de cada uno de los territorios que nosotros conocemos a nivel de vida. Las vías biliares extra-hepáticas. Se conoce como vía biliar extra-hepática a cada uno de los segmentos que están formando los conductos que salen del hígado. Existen para el estudio dos segmentos importantes. El conducto biliar principal y el conducto biliar accesorio. Se llama de conducto biliar principal al segmento que está formado por el conducto hepático y, en segundo lugar, por el conducto colédoco. Se llama de vía biliar accesorio a la vesícula biliar y al pequeño conducto cístico. La unión del conducto cístico con el conducto hepático principal está dando la formación del conducto colédoco. Este, a su vez, está desembocando en la segunda porción del duodeno a través de una dilatación que se conoce con el nombre de ampolla hepatopancrática. A ese nivel se une con el conducto pancreático principal. Vamos a describir, primeramente, el segmento del conducto hepático común, luego el conducto colédoco y luego las vías biliares accesorias. Entonces, tenemos el conducto hepático común. El conducto hepático común tiene las siguientes características. Primeramente, se forma por la unión de los conductos derecho e izquierdo. Del hígado están saliendo dos conductos principales, un conducto derecho y uno izquierdo. Al unirse estos dos segmentos, están formando un cierre de apertura en la parte superior que se conoce con el nombre de porta hepático. Aproximadamente, un centímetro por debajo, están formando un solo conducto, que se llama el conducto hepático común. Diámetros. El conducto hepático común tiene una longitud promedio de 3 a 4 centímetros, mientras que su diámetro transversal es de 5 milímetros. Este conducto está cruzando la cara anterior de la arteria hepática y de la vena porta, llega hasta el corte derecho y después de un corto trayecto, se está uniendo, terminando, o se pone terminando, a través, no, termina uniéndose junto con el conducto cístico. 2. Conducto colédoco. ¿Cuáles son las características del conducto colédoco? El conducto colédoco nace por la unión del conducto hepático y el conducto cístico. Esta unión se produce en el borde libre del aumento menor, que es el repliegue que está uniendo entre el hígado y la curvatura menor del estómago. Tiene un trayecto que se dice que es primeramente supra-duodenal. Luego, se coloca por detrás del duodeno, retro-duodenal. Luego, se coloca por detrás de la cabeza del páncreas, retro-pancreático. Y camina dentro de la pared de la porción del duodeno, intra-duodenal. Después de todo ese recorrido, el conducto colédoco termina uniéndose al conducto pancrático principal a nivel de la segunda porción del duodeno. Tiene una longitud de aproximadamente 4 a 5 centímetros de longitud, mientras que su diámetro es igual que 5 milímetros de diámetro. Tres vesícula biliar. Vesícula biliar. La vesícula biliar se dice que forma parte de la vía biliar accesorio. Se encuentra situado en la cara inferior o en la cara visceral del pígalo. Tiene la forma piriforme, donde su segmento más dilatado se encuentra situado en el borde inferior del hígado, donde su segmento más delgado es profundo. La vesícula biliar, desde el punto de vista estructural, se dice que tiene la forma piriforme. Y se puede reconocer en la vesícula biliar tres segmentos importantes. Fondo. Que está representado por un cierre que termina en forma roma y se encuentra relacionado con el borde inferior del hígado. Dos. Cuerpo. Que está formado por la porción principal y más larga de lo que es la vesícula biliar. Y tres. Cuello. Un segmento delgado que tiene aproximadamente dos centímetros de longitud y está terminando delgado es a nivel del cuello, donde puede alcanzar solamente a medir cuatro milímetros. De tres a cuatro milímetros. Termina formando el conducto cístico, a través del cual se va a unir directamente con lo que es la vía biliar principal. Cuatro. Conducto cístico. Se llama de conducto cístico a un pequeño segmento que une el cuello de la vesícula biliar con el conducto colero. Tiene aproximadamente tres centímetros de longitud y tiene cuatro milímetros de diámetro. Este pequeño segmento se encuentra situado ya dentro del porte libre del fomento menor. Todo eso que estamos viendo se considera lo que es la vía biliar. Configuración interna de las vías biliar. Para ver la configuración interna de las vías biliar tenemos esta imagen. Las vías biliar están formadas en la parte interna por una mucosa. Esta mucosa es diferente en los segmentos que nosotros vamos a ver. A nivel de la vesícula biliar la mucosa está formando dos tipos de pliegues de pliegues pliegues transitorios que están manteniendo la dirección longitudinal de lo que es la vejiga y tiene pliegues permanentes que están delimitando pequeñas zonas poligonales que no se distienden o que no se van a destrozar por muy distendida que esté la vesícula. Estas zonas poligonales se considera que son las pequeñas unidades de función que tiene la vesícula biliar. a nivel del conducto cístico va a formar un pliegue en espiral o pliegue espiral. Este pliegue espiral está contorneando toda la longitud del conducto. Se dice que este pliegue espiral algunas veces está formando o está cumpliendo una función de un esfínter. Cuando cierra completamente este esfínter se conoce también como el esfínter de ODI. Configuración interna de la vía biliar principal del conducto colédoco. A nivel del conducto colédoco en la parte interna de la mucosa vamos a poder apreciar pequeñas zonas de declive que se llaman decriptas biliares. Estas criptas biliares le dan un aspecto como si fuera de un panal de abejas. Estas criptas están formadas por glándulas que se encuentran situadas inmersas profundamente en la mucosa correspondiente de la vía biliar. Como características de su configuración interna entonces tenemos tres características importantes. A nivel de la vesícula los pliegues transitorios y los pliegues permanentes. A nivel del conducto losístico el pliegue en espiral y a nivel de la vía biliar principal las famosas criptas biliares que están formando la característica de cada uno de estos segmentos. Constitución o estructura a diferencia de todo lo que hemos visto hasta este punto en la constitución y estructura de las vías biliares vamos a decir que está formado solamente por dos capas una capa mucosa que está relacionado con las características que hemos mencionado y una capa fibromuscular una capa fibromuscular que está formado por un reforzamiento fibroso intercalados por fibras musculares discontinuas en toda la superficie de la estructura tanto de la vesícula biliar como de los conductos biliares correspondientes. La poca cantidad de músculo que existe a nivel de estos conductos tiene dirección circular de tal forma que se puede controlar por medio de un proceso peristático para que las vías biliares vayan subiendo vayan coordenando toda la cantidad de contenido biliar que se encuentra depositado a nivel de las vías biliares accesorias. Relaciones de las vías biliares Para el estudio de las relaciones se divide en cuatro puntos importantes primeramente la porción portal dos la porción intra o metal o metal tres la porción retro duodeno pancreática tres o cuatro la cuarta porción la porción intra paleto duodenal desde el punto de vista de sus relaciones entonces se está formando cuatro segmentos diferentes la porción portal la porción instrumental la porción retro duodeno pancreática y la porción intra palio con moderno las relaciones a nivel del porta se llama de porta el segmento por donde están ingresando todos los elementos importantes al hígado en este lugar el conducto hepático tiene su formación por la unión de los dos conductos principales y se encuentra situado por delante de la zona derecha de la arteria hepática propia por delante de la vena porta cruza de medial hacia lateral hacia el lado derecho y desciende vertical hasta llegar al borde del momento menor a este nivel se va a unir con el conducto cístico para continuar con el segmento intra o mental a este nivel está cruzado por su cara posterior por la llama derecha de la arteria hepática propia y por el segmento derecho de la vena porta dos relaciones en la porción intra intra aumentada en la parte interna del aumento menor este elemento transcurre por el borde libre de este aumento menor llega desde el extremo superior hasta el punto de unión con la primera porción del duodeno o surco duodeno pirónico en el borde libre la relación mantiene la posición que existía a nivel de la porción portal quiere decir que la arteria se encuentra situada en el lado derecho en el lado izquierdo perdón vamos a ver esas relaciones así en este borde libre la vena porta se encuentra situada en la porción posterior la arteria hepática se encuentra en el lado izquierdo y el conducto colédoco está descendiendo al lado derecho de este pedículo hepático importante está cruzando en la parte posterior por un espacio que se llama la entrada a la bolsa mental y está descendiendo directamente hasta la primera porción del duodeno el espacio se llama la entrada a la bolsa mental o el hiato de wisdom ahora vamos a ver si tenemos la cara la visión de la cara posterior no 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 acá el conducto colédoco tiene un segmento que atraviesa la cara posterior del duodeno y la cara posterior de la cabeza del pan en este segmento posterior está cruzado por la vena porta la vena mesentérica superior y está cruzado por las ramas de la arteria gastroduodenal separados por la fase de coalescencia de la vena cava inferior que se encuentra situado en la parte posterior mientras que dentro ya de la porción intrapáritu duodenal está uniéndose con el conducto principal formando una dilatación que se llama la famosa ampolla hepatopandriática o ampolla de váter a través de la cual está desembocando a nivel de la papila mayor dentro de las relaciones tal vez la parte más extensa que está mencionando en el libro yo resumiría de esa forma la vesícula biliar para el estudio de sus relaciones de la vesícula biliar vamos a decir primeramente que el fondo de la vesícula biliar está formando en el borde inferior del hígado una escotadura a través de la cual este fondo de la vesícula biliar se proyecta hacia la cara anterior el cuerpo de la vesícula biliar tiene una cara inferior que está en relación con la primera porción del buodeno y también con el colon transverso tiene una cara profunda hepática a través de la cual se continúa con el hígado a través de un tejido fibroso y existe en ese lecho vascular del hígado muchas conexiones que se conocen como los conductos sísticos profundos el cuello de la vesícula biliar se une al conducto sístico formando una zona triangular que se llama el triángulo biliar de calor que está formado primeramente por el conducto sístico por el conducto hepático propio y por la zona derecha de la vena corta este segmento que se llama el triángulo biliar o triángulo de calor está atravesado por la arteria sística ese es el punto de referencia tal vez que se usa para agarrar esta arteria sística y poder realizar el corte correspondiente cuando se está haciendo la resección de este segmento entonces dentro de la relación del conducto sístico lo más importante es que está formando este espacio que se llama el triángulo biliar o el triángulo de calor y sigación e inervación de las vías biliares las vías biliares están irigadas por las ramas de la arteria hepática propia existe una pequeña arteria que se llama la arteria cística que iriga dividiéndose en ramas anterior y posterior sobre la vesícula biliares las venas toman el retorno contrario y están llegando hasta el sistema puerto mientras que la inervación proviene del plexo celíaco y del nervio vago a través de un plexo que se está formando a nivel del corte que se llama el plexo hepato entonces en forma simple y sencilla ese sería todo el detalle correspondiente a lo que son las vías biliares dos páncreas el páncreas jóvenes páncreas una parte del aparato digestivo que se encuentra situado en la parte posterior de la pared del abdomen quiere decir que en su mayor porción este órgano es retropelitoneal está proyectado hacia la pared posterior si el páncreas es un órgano accesorio del aparato digestivo que sirve como complemento para el proceso de digestión el páncreas no solamente es un órgano o una glándula del aparato digestivo sino también es una glándula endócrina ya que está formado por dos componentes por una parte la porción principal del páncreas están formando poderosas enzimas líquicas que son capaces de degradar a las proteínas y a los ácidos lipídicos hasta sus componentes esenciales por otra parte está formado por unas zonas centrales que se conocen como los famosos islotes de la enfermedad estos islotes están relacionados con la formación de poderosas hormonas la insulina la zona tostatina el glucabón la sustancia P por nombrar entre muchas de las enzimas o de las hormonas que puede formar el páncreas fijación fijación y dirección el páncreas está fijado en esta posición por su unión íntima que tiene con el tuodeno o sea el tuodeno se convierte en su principal medio de fijación del páncreas tal es así que cuando se saca la segunda porción del tuodeno se saca también todo lo que es el páncreas a través de su cabeza que está firmemente unido a esta porción dirección el páncreas vamos a ver si tengo la dirección más específica en un corte creo que no el páncreas es un órgano alargado que se dirige desde la porción central del epigastrio hasta el hipocondrio izquierdo tiene una curvatura en sentido anterior que está en relación con la columna vertebral luego la dirección del páncreas cambia para acomodarse con la cara posterior del estómago y finalmente en el extremo donde está llegando está formando un repliegue peritoneal que se está uniendo al hilo del vaso el ligamento pancreático esplénico a través de este repliegue peritoneal y a través de esta dirección que tiene está firmemente pegado a la parte posterior el páncreas no está en sentido transversal sino que más bien en porción descendente se encuentra situado a nivel de la segunda y la tercera vertebral lumbar y se dirige hacia la parte posterior hasta la altura del segmento superior de la porción superior del niño forma cuando nosotros estudiamos el páncreas vamos a ver que su forma está parecida a la de un bastón ¿no? ¿cómo se llama bastón? ¿cómo se dice bastón en portugués? bastón más o menos esa forma tiene la forma de un bastón donde su mango corresponde a lo que es la parte principal llamada de cabeza donde la parte principal más larga es el cuerpo donde la parte más delgada se conoce como la cola del páncreas la cabeza y el cuerpo del páncreas están unidos por una zona muy estrecha que se conoce con el nombre de el cuello del páncreas diámetros y peso del páncreas el páncreas tiene una longitud promedio de 15 centímetros que se mide desde la cabeza hasta la cola tiene una altura máxima a nivel del cuerpo que va de 6 a 7 centímetros tiene un diámetro anterior posterior máximo que va de 3 a 4 centímetros a nivel de la cabeza del páncreas eso en promedio el páncreas cuando está libre de todos sus medios de fijación tiene un peso aproximado de 70 a 80 gramos que se considera como estándar para este órgano a continuación vamos a ver dos más de sus características generales su consistencia y su color en una persona viva este órgano es de color blanco a rosado muy fácil de confundir con el tejido adiposo cuando no se conoce o no se tiene mucha experiencia tiene una consistencia muy firme y está cubierto por un repliegue peritoneal a través del cual está fijado a la porción posterior relaciones del páncreas para el estudio de las relaciones del páncreas vamos a dividir en los segmentos que ya hemos descrito primeramente cabeza después cuello después cuerpo y finalmente la cola cabeza del páncreas la cabeza del páncreas es el segmento más voluminoso de este órgano tiene un diámetro de una altura aproximada de cuatro centímetros su diámetro al revés tiene aproximadamente siete centímetros de altura su longitud es aproximadamente cuatro centímetros su espesor va de tres a cuatro centímetros está formado por dos caras separadas por un borde que se llama la circunferencia la circunferencia del páncreas para el estudio de sus relaciones entonces tenemos una cara anterior una cara posterior cara anterior la cara anterior de la cabeza del páncreas está dividido por el paso del mesocolon transverso en dos porciones una porción supramesocolica y una porción inframesocolica la porción supramesocolica está cubierta y está rodeado por estos vasos que son los vasos pancreáticos duodenales anteriores en la parte inferior está cruzada por el colon transverso el cual está cubriendo la mayor parte de este segmento inferior a este nivel la cabeza del páncreas la cabeza del páncreas está formando dos detalles anatómicos importantes uno en la parte superior que se llama el tubérculo pre duodenal es una eminencia que sobresale en el ángulo superior y derecho de este órgano mientras que en la parte inferior presenta una gran eminencia que se proyecta hacia el lado izquierdo e inferior que se conoce como el nombre del proceso unciforme del páncreas proceso unciforme del páncreas cara posterior la cara posterior de la cabeza del páncreas está cruzado por los arcos vasculares de las arterias pancrático duodenales posteriores superior e inferior dos está relacionado por el paso del conducto colédoco que primeramente marca un canal y luego se entra profundamente en la glándula para terminar a nivel de la segunda porción está cruzada su cara posterior por la vena porta y en la parte inferior por la vena mesentérica superior está separada en la parte más posterior estamos viendo por la parte de atrás más hacia la parte posterior por la fase de coalescencia la cual está separando de la vena cava interior que está atravesado por todo ese segmento así de esa forma entonces esas son las principales relaciones que presentan a nivel de la cabeza del páncreas dos relaciones del cuello del páncreas relaciones del cuello del páncreas el cuello del páncreas es uno de los segmentos más angostos que tiene este órgano tiene aproximadamente un diámetro de tres centímetros una altura de dos centímetros y un espesor aproximado de un centímetro el cuello del páncreas está formado por dos escotaduras una escotadura inferior y una escotadura superior el cuello entonces presenta dos escotaduras la escotadura superior está marcada por el paso de la primera porción del duodeno y por esa razón se llama la escotadura duodenal la escotadura inferior está marcada por el paso de la vena de la vena mesentérica la vena mesentérica superior y se llama por esa razón la escotadura mesentérica a partir de ese punto está formando la raíz del mesenterio la cual está atravesando también sobre la parte inferior de la cara anterior de la cabeza en este punto se está proyectando anteriormente este cuello a través del espacio de la bolsa mental con el segmento terminal con el pílor la cara posterior está relacionado con el cruce de la arteria gastro duodenal y la vena mesentérica superior es una relación relativamente simple la que tiene el cuello del padre tres puertos el páncreas el cuerpo del páncreas presenta un cuerpo que tiene un diámetro de longitud de aproximadamente 10 centímetros este es uno de los segmentos del páncreas que tiene tres caras una cara anterior una cara posterior y una cara inferior el cuerpo del páncreas presenta tres caras para su estudio de la misma forma está separado por tres bordes un borde superior y dos bordes inferiores uno anterior y otro posterior y otro cara anterior toda la cara anterior del cuerpo está cubierta por el estómago la cara anterior del cuerpo se está relacionando con la cara posterior del estómago sobre el cual está marcando una gran impresión la impresión gástrica dos relaciones de la cara posterior del cuerpo en las relaciones de la cara posterior del cuerpo no hay donde perderse nosotros podemos ver solamente viendo esta imagen cuáles son las relaciones de la cara posterior primeramente la aorta abdominal que está cruzando por la parte principal dos el pilar el pilar el pilar izquierdo del diafragma que está viniendo en este punto tres el músculo soas mayor cuatro está cruzado por el pedículo genal cuatro está cruzado por el extremo superior del riñón izquierdo y de la glándula suprarrenal correspondiente y tal vez una de sus relaciones más importantes es que la cara posterior del cuerpo del páncreas está surcado desde un extremo a otro por los vasos esclénicos los cuales están caminando marcando un profundo surco en la cara posterior de este órgano relaciones de la cara inferior la cara inferior del cuerpo del páncreas está marcado por tres impresiones que de derecha a izquierda son la impresión duodenal que está marcado por la porción ascendente del duodenal aquí estamos viendo cómo está llegando y esta porción la flexura está marcando una impresión en la cara dos impresión intestinal que está marcada por la primera asa del intestino delgado que se impacta sobre la cara inferior del páncreas y tres la impresión cólica por el ángulo derecho del colon transverso que está llegando hasta este punto y está formando como un medio de fijación específico para esta porción del páncreas tres relaciones importantes de su cara inferior con las tres impresiones que nos está marcando en el libro cola del páncreas el páncreas tiene un segmento muy variable la cola del páncreas puede estar cruzando como en este caso la cara superior del riñón pero algunas veces es muy corto el límite entre el cuerpo y la cola del páncreas está marcado por el vaso de los vasos esplénicos y el primero están caminando por la cara posterior luego arrastran la hoja del peritoneo hasta la cara anterior y están cruzando la cara anterior del borde superior del páncreas para terminar directamente a nivel del vaso este segmento que pasa por detrás de esta terminación se conoce como el nombre de cola de páncreas por tanto tiene una relación muy variable se dice que esta cola también tiene tres caras una cara anterior que está relacionado con el estómago una cara posterior que está relacionado con el riñón una cara inferior que está relacionado con las asas del intestino entonces está unido firmemente al paso a través de este repliegue peritoneal que se conoce como el nombre de ligamento pancrático esplénico y está unido firmemente a esta porción la cola solamente está marcada por ese pequeño segmento a través del cual los vasos hacen que esta porción sea retro peritoneal conductos del páncreas el páncreas presenta dos conductos un conducto principal y un conducto accesorio conducto principal del páncreas el conducto principal del páncreas se inicia al nivel de la cola recorre toda la longitud hasta llegar al cuello luego se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia el lado izquierdo terminando a nivel del proceso unciforme del páncreas para llegar hasta la papila hepatopancreática que es el punto final donde está terminando este conducto está formado por fibras miociteriales las cuales van a bombear en forma cronométrica todo lo que está produciendo el páncreas para que pueda ir hasta la segunda porción del búrbio tiene muchos conductos secundarios que están viniendo en forma paralela a este conducto principal lo que le da un aspecto de escoropendrales más fácil conocido como cienties no ese bicho que se llama cien pies tiene esa misma característica parecería que un cien pies está recorriendo toda la longitud del páncreas hasta llegar a su parte posterior de conducto se conoce también con el nombre de el conducto de virsum o conducto principal dos conducto accesorio accesorio dentro del páncreas un conducto accesorio que se encuentra situado a nivel solamente de la cabeza este conducto accesorio puede terminar a través de un orificio propio a la porción del duodeno que se conoce como la el conducto páncreático accesorio o conducto de santorino la desembocadura se produce a nivel de la papila menor o puede desembocar en forma interna en el conducto principal para que toda la secreción salga a través de la de la ampolla o de la papila mayor del duodeno irrigación inervación el páncreas está irrigado por diferentes arterias primeramente las arterias pancreáticos duodenales superiores e inferiores que están irrigando la parte principal de la cabeza del páncreas dos la arteria pancreática inferior o pancreática magna que es dama de la arteria mesentérica inferior camina sobre su cara inferior y está dando las ramificaciones correspondientes para el páncreas tres por los ramos pancreáticos que vienen de las arterias esplénicas y están irrigando este órgano por la parte posterior de la misma forma las venas están formando las venas pancreáticos duodenales esplénicas o pancreáticas inferiores las cuales van a denar al sistema por las cadenas limpáticas que tiene este órgano van a través de las cadenas esplénicas o de las cadenas pancreáticos duodenales hasta los pródulos retropilóricos y la inervación de este órgano está formado principalmente por el plexo celiaco a través de su plexo pancreático el páncreas cumple una función muy importante la formación de las enzimas pancreáticas estas enzimas pancreáticas son vitales para el proceso de digestión final cuando existe deficiencia de estas hormonas o de estas sustancias que están formando el contenido del quimón no puede absorber la suficiente cantidad de nutrientes como proteínas y ácidos grasos y la persona puede entrar por una deficiencia esa diarrea que se produce por deficiencia de estas sustancias se llama esteatorrea tiene una característica muy especial es muy ácida y además es rica azúcares reductores por eso cuando hay una alteración de los procesos de secreción del pancreas exógeno las personas entran en una etapa de diarrea es por insuficiencia de las enzimas pancreáticas existe suplementos en los pacientes que han sufrido pancreatitis o en los pacientes que se les ha estripado esta glándula que son las pancreatonipasas que son las enzimas accesorias que se administran para complementar ese proceso de absorción dos el pancreas endócrino está formando una hormona principal la insulina es esencial para que las células las moléculas de azúcar se incorporen al resto de las células del cuerpo para que usa azúcar el cuerpo para producir calor y para producir energía las personas que son diabéticas que no absorben de forma adecuada las células están con una polinipsia polifacia y además siempre cansadas porque las células no pueden acumular la glucosa correspondiente el tratamiento y la visión de estas enfermedades es un tema pero lo que sí nosotros tenemos que saber es las funciones básicas que cumple esto alguna pregunta hasta aquí la próxima clase vamos a ver vaso glándula suprarenal y paragrafos accesorios gracias